8 de la mañana con 28 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Importante el tema que estaremos abordando a continuación, sobre todo tomando en cuenta que ya estamos próximos a celebrar lo que es la Navidad, lo que es el Año Nuevo. Para ello se han intensificado estos diferentes operativos de control con la única finalidad de precautelar la salud de toda la población. Y por supuesto que usted también conozca cuáles son las marcas autorizadas en los diferentes panetones. Hay una lista que ya ha salido en torno a las marcas autorizadas. ¿De qué manera podemos identificar cómo sabemos qué son estas marcas que cuentan con el registro sanitario, qué son los panetones que están autorizados, qué es lo que se hace, cuál es el procedimiento con todos aquellos productos que no cuenten con la norma correspondiente, con el registro sanitario, la fecha de vencimiento, entre varios aspectos. Pues estaremos conociendo todo ello a continuación, así que preste atención. Para ello quiero presentar a Juan Quispe, coordinador departamental de Inocuidad Alimentaria y también a Omar Conde, responsable departamental de registro y certificación que nos están acompañando en esta ocasión con productos también para que nos enseñen y nosotros también podamos conocer, nos tomemos unos minutos más de nuestro tiempo al momento de realizar nuestras compras. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, un gusto. Muy buenos días, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista nuevamente y bueno, retornando acá de mucho tiempo también para brindar información importante para la población. Bueno, nosotros como ustedes conocen somos el CENASA, el brazo operativo del Ministerio de Salud Rural y Tierras y bueno, aproximándonos justamente con estas épocas de fin de año, hemos traído información relevante para que la población tenga conocimiento de qué productos son los autorizados para su consumo, en especial como por ejemplo están los panetones. Hemos traído algunos ejemplos de los productos y bueno, en este momento tenemos 120 marcas autorizadas por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria y Inocuidad Alimentaria, que son un total de 104 empresas que están procesando en este momento. También tenemos productos importados, en este momento tenemos habilitados 7 marcas y 9 empresas que estarían importando, 6 empresas perdón, que estarían importando este producto. Esta información también la pueden adquirir de la página web, entra a la página web y les va a salir en la pantalla justamente con la lista habilitada hasta el 3 de diciembre, porque esta lista se va actualizando constantemente en tiempo real. Hoy día por ejemplo ya deben estar algunos productos más seguramente en la página y bueno, municipios como intendencias, como el consumidor final puede hacer la consulta a través de, introduciendo el código de registro sanitario. ¿Cómo podemos identificar que estos productos son realmente los autorizados? Bueno, buenos días. Buen día. Gracias por la invitación. El Senasac es la autoridad sanitaria competente en Bolivia para otorgar el registro sanitario a empresas procesadoras e importadoras, como mencionaba el ingeniero Juan. Nosotros les emitimos un registro sanitario, el cual consta de 12 dígitos y que es único a nivel nacional. ¿Dónde está el registro? Vamos a encontrar. Mediante esta verificación, una vez que nosotros ya en el producto identifiquemos dónde es que está el registro sanitario, es de esta manera que nosotros también podemos tomar en cuenta que este producto realmente es el autorizado. Claro. ¿Cierto? Al dar nosotros el número de registro sanitario, estamos dando el aval de que este producto está bajo norma y ha cumplido con todos los requisitos que exige el Senasac para la elaboración de este producto. Si podemos ver, acá tenemos el número de registro sanitario, que consta de 12 dígitos. Además, tenemos que verificar el momento de la compra, la fecha de vencimiento del producto, debemos verificar el lote y debemos ver que este producto no tenga ninguna adulteración en el envase. Que no haya sido abierto. Que no haya sido abierto o que haya sido reenvasado nuevamente. Tiene que estar como ha salido de la fábrica. En todos estos operativos que ya han iniciado y que ahora se están intensificando, ¿se ha logrado decomisar alguno de estos productos que no hayan sido los autorizados? ¿Y qué es lo que, de qué manera se procede una vez que son decomisados? ¿Se procede a la destrucción? ¿Existen multas a todas aquellas personas que estén vendiendo este tipo de productos sin el registro sanitario, sin la fecha de vencimiento? Sí, efectivamente. Nosotros estamos realizando inspecciones de rutina que llamamos nosotros con la Intendencia Municipal, tanto de La Paz como del Alto, en los puntos de venta, verificando que estos registros sanitarios estén vigentes y que las empresas estén bajo control. Si no estuvieran bajo control oficial, pues se procede al decomiso de todos estos productos para su posterior destrucción. ¿Por qué no sabemos bajo qué condiciones han sido elaborados los mismos? ¿Existen sanciones en caso de poder encontrar algún tipo de irregularidad? ¿Existen sanciones para estas empresas a quienes estén vendiendo este producto? ¿Dónde puede denunciar la gente? Bueno, efectivamente. Nosotros tenemos el área jurídica porque al comercializar productos que no estén bajo control oficial es un atentado contra la salud, ¿verdad? Entonces, pueden hacer la queja al CENASAC. El teléfono fijo es el 222-9979. 222-9979. El cual pueden hacernos llegar sus quejas. Nosotros vamos a coordinar con la Intendencia y vamos a personarnos ya sea en la fábrica o en los puntos de venta para realizar el control. Perfecto. Entonces, en cuanto a los panetones, tenemos que verificar que no haya sido abierto, que no haya sido reembasado, el número de registro, que son 12, en los cuales nosotros también debemos verificar, tomarnos tal vez unos minutitos más de nuestro tiempo. Exacto. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con bebidas alcohólicas que también se venden en esta época? ¿Cómo podemos identificar que no sean bebidas adulteradas, que sean originales? ¿Cómo lo podemos identificar? Muy bien. Bueno, en realidad, también en esas épocas de fin de año, justamente, también hay un producto que consume bastante o adquiere la población, ¿verdad?, para algunas actividades. Las bebidas alcohólicas pueden ser importadas o pueden ser nacionales, ¿verdad? Es importante, en el caso de una bebida importada, verifiquen en el precinto que en la aduana nacional se coloca. Este precinto está sellando justamente entre la tapa y el envase. Uno, cuando gira la botella, ahí puede verificar si hay alguna impureza que va emergiendo, ¿no? También esto, al momento de virar la botella, estos son tips, ¿no?, de verificación. Ningún líquido tiene que estar saliendo, sobresaliendo del envase, ¿no? Eso nos dice que el envase está debidamente envasado, ¿no? Otros tips, como ya dijimos en el panetón, tiene que verificarse el registro sanitario del importador, porque es el SENASA que le otorga un código de registro sanitario. Hay una etiqueta complementaria donde va a ir la información del importador, el registro sanitario, y hay una leyenda bien importante que ustedes, según ley 259, deben verificar, ¿no? La advertencia que menciona, el consumo excesivo de alcohol es dañino para la salud, venta prohibida a menores de 18 años, ¿no? Esa leyenda nos dice que está verificado por el SENASA, ha cumplido con las normas de etiquetado, y bueno, por consiguiente, otros datos obligatorios también, como complemento, se otorga el registro sanitario, ¿no? Al igual, un producto procesado en Bolivia, que muchas veces lleva el sello, de hecho, en Bolivia, también debe llevar en la etiqueta esa leyenda que decíamos hace un momento, ¿no?, en la parte inferior, ¿no? Entonces, esa leyenda también del consumo excesivo de alcohol está ahí en toda etiqueta de producto de bebida alcohólica y debe verificarse al igual que el código de registro sanitario, que decíamos inicialmente que son de 12 dígitos, ¿verdad? Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Y también otros tips, verificar el tema del precio. Por ejemplo, cuando nos ofrezcan una bebida de bajo precio, hay que dudar de que puede ser una bebida auténtica, ¿no? Porque sabemos muy bien que los envases, como el producto, tienen un costo de producción que bien puede darnos un indicio de que si el producto está bajo costo, no puede ser auténtico. Porque hoy en día se dan a lugar algunas personas de falsificar códigos y, bueno, cazando muchos datos que les hemos dado, ustedes pueden identificar cuál es verdadero y cuál es falsificado. Hasta el momento, en estos diferentes operativos, ¿se ha logrado decomisar alguno de estos productos? ¿La cantidad? Sí, en realidad, nuestro operativo, así de fin de año, que se llama Plan Come Bien, Come Seguro, ha empezado justamente a partir del mes de noviembre. Vamos a hacer un relevamiento de esta información de cuánto se ha logrado decomisar el próximo, a mediados de este mes, ya les vamos a estar informando. Hace falta recabar información de diferentes puestos de control. Tenemos puestos de control, por ejemplo, en Desaguadero, tenemos en Huaki, tenemos en Achique Arriba, tenemos también a Salida de los Yungas, a Unduabi, tenemos también en Chiquina. Tenemos ocho puestos de control en La Paz. Y, bueno, vamos a hacer el relevamiento, porque este es un plan a nivel nacional, el Plan Come Bien, Come Seguro, ¿no? Entonces, se va también a dar información a nivel nacional. Van a estar conociendo y, bueno, vamos a hacer llegar la información. Por ejemplo, solamente el mes de noviembre hemos hecho un decomiso en el sector de Salida a Desaguadero, aproximadamente 27 toneladas de productos de contrabando que no cumplían con la norma, sin el debido registro sanitario del Senasar, y han sido destruidos también ya. Entonces, es bastante considerable. Estamos apoyando al sector productivo nacional con este tipo de controles. Y, bueno, la población también es importante que nos pueda coadyuvar. El mejor control que podemos hacer es el del consumidor. El consumidor tiene que verificar que adquiera productos con registro. De esa forma nos va a apoyar al país, al Senasar, también a los entes fiscalizadores. Exacto. Es importante también la colaboración y la participación del ciudadano. Se pueden realizar denuncias también en caso de verificar algún tipo de irregularidad, como ya las hemos conocido. Es importante que se tome unos minutitos más de su tiempo y que pueda verificar que cada uno de estos productos realmente son los productos autorizados y estaremos cuidando y precautelando también la salud. Les quiero agradecer muchísimo por la visita. Como siempre, ha sido un gusto que nos estén acompañando, conociendo, informando de qué manera se están organizando, cuáles son los puntos, cuántos son los puntos y también estos pequeños tips que sin duda nos sirven a toda la población al momento de realizar nuestras compras navideñas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ha sido un gusto que nos esté acompañando. Los estaremos aguardando también en una siguiente oportunidad y que sea un éxito total estas campañas, estos operativos. Muchas gracias.